El director del Padrino, los productores de Los Soprano, y los creadores de uno de los nuestros, no llega ninguna nueva película, pero los creadores de Vaya Chollo, sí. El italiano menos mafioso de todos los italianos vuelve con nuevos chollos y las mismas ganas de escaquearse. ¡Vaya Chollo! Nuevos capítulos en V Televisión.